Pues ya estamos terminando de cargar la trailer Ahí van los 4 SRX818SP Ahí van a traer adelante los 4 SRX828SP 2 y ahí atrás los otros 4 BRX918 No, BRX932LAP A un lado va la mixer Soundcraft Y así es como llevamos las cosas ya empacadas en la trailer Aquí vienen los robots, 4 robots De este lado van otros 4 Pero hoy no los trajimos Así es como cargamos la trailer amigos Saludos